Y los casos de personas desaparecidas en el país han disminuido en comparación al año pasado, esto de acuerdo a la PNC. Autoridades también se refirieron a las cifras de homicidios. Una tendencia a la baja es lo que observa el director de la Policía Nacional Civil al referirse a las denuncias de personas desaparecidas en los últimos meses. Los primeros días de febrero, de acuerdo al Ministerio de Justicia, se reportaban al menos 55 personas, de las cuales se desconocía su paradero. El número de desaparecidos viene a la baja. Nosotros hemos encontrado, por darle un ejemplo, de 200 personas que familiares o personas que conocen han denunciado y han dicho, miren, mi familiar, mi amigo, mi hermano, etc., han desaparecido y pusieron una denuncia en base al protocolo de actuación que tenemos policía y fiscalía. De ese universo, de 200 personas, solo hemos encontrado cuatro fallecidos en este año. Del total de denuncias, la institución sostiene que el 20% de los casos siguen sin avanzar, pero la mayoría, es decir, el 80%, logra resolverse. Estamos hablando de un 80% de personas que han aparecido y que han desactivado la denuncia y hay otros que sí están en proceso de ubicación. No, recordemos que la situación de los desaparecidos hay personas que deciden irse del país, otros que se mueven de direcciones, etc. Hay multicausalidades del por qué una persona está ausente, pero en este caso específico los desaparecidos van a la baja. También Arriaza Chicas aseguró que los homicidios han disminuido. Solo en el mes de febrero del 2021 se registraron 25 muertes menos, si se compara con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo a la Fiscalía, Medicina Legal y la PNC, en febrero del 2020 hubo 122 asesinatos. Recordemos que el año 2020, de venir de esas tasas de un 50 por 100 mil, bajarlo a un 19-20, darnos esa oportunidad de la población salvadoreña de salir de un municipio lo más violente como era San Salvador y manejar estas tasas, no es fácil. Estamos ya trabajando los resultados de un plan o de un trabajo de incidencia versus lo que llevamos. Pero sí es alentador esos números que siempre van a la baja. Las autoridades insisten que la baja de las cifras es el resultado del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial sigue mostrando esa baja significativa que damos en enero 111 versus 122. Y en febrero quedamos 105 que se han dado en este mes de febrero versus 120, 122 creo que está la cifra. Si las cifras siguen comportándose de esa forma, a medida de avance el año se mostraría una reducción significativa de los homicidios a nivel nacional. Con imágenes de Ever Avalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.